El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Saemsky, respondió a las preguntas de NTN24. En entrevista exclusiva para televisión, el diplomático negó que Moscú vaya a instalar una base militar en una isla venezolana, como lo reportó en las últimas horas la agencia estatal de noticias TAS. En conversación con nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, dijo que la información es falsa. Le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron en los últimos días en la prensa, tanto rusa como de otros países del mundo, es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterrado, la constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Una semana después de la llegada de dos aviones rusos con capacidad nuclear a territorio venezolano y en medio de una creciente tensión entre Colombia y Venezuela por denuncias de Nicolás Maduro sobre un complot para derrocarlo, el diplomático ruso aseguró que Colombia no debe temer por los recientes ejercicios militares con Caracas. Según él, Rusia no está amenazando a Colombia con los bombarderos. No se trata de ninguna provocación. Rusia jamás ha tenido planes de dominar el mundo en general o áreas regionales, algunas áreas regionales en particular. Por eso no hay ningún peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con los otros países. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas relaciones de amistad con todos los países del mundo y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela. El fin de la meta de estos ejercicios conjuntos, de esos vuelos conjuntos que se realizaron la semana pasada durante la presencia aquí en Venezuela de dos bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, fue exactamente seguir la práctica normal de rutina que tienen todos los países que mantienen una cooperación militar. Estos aviones ya han visitado Venezuela en ocasiones anteriores, en el año 2008 y en el año 2013, así que es una, tal como dije, una práctica normal. Nosotros tenemos otros ejemplos de esta cooperación militar que, por ejemplo, todos los años durante el verano, porque en invierno sería bastante difícil hacerlo en Rusia, pero los venezolanos vienen a participar en los juegos militares que se llama viatlón de tanques. Y a propósito, han logrado unos resultados muy buenos, me refiero a los tanquistas venezolanos que participaron en esto. Así que es una práctica normal y no hay nada por qué preocuparse. En la entrevista con NTN24, el embajador ruso en Caracas también respondió al gobierno de los Estados Unidos que cuestionó a Rusia por enviar aviones de guerra a Venezuela y no ayuda humanitaria como lo está haciendo la Unión Americana. Yo diría que en el lugar de los representantes norteamericanos, yo me abstendría de unas declaraciones de este tipo por tener un historial de sus relaciones con América Latina tan manchado de las agresiones y de las actividades subversivas. Le puedo decir que solamente durante la vida de la generación a la cual pertenezco yo, hemos presenciado las intervenciones militares norteamericanas en la República Dominicana, en Granada, en Panamá, la participación completamente probada en el golpe de Estado de Chile y todo el trabajo sucio que se hizo para montar la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así que en vez de pronunciarse de esta manera, yo me abstendría de empezar o de inmiscuirse en nuevas aventuras. Gracias. Gracias.